Hola a todos, desde Movilízate queremos haceros más fácil el acceso a nuestra página web. Por ello, vamos a comentaros paso a paso cómo hacerlo. Vais a ver que es muy sencillo e intuitivo. Para acceder a la plataforma de Movilízate, introduciremos la siguiente dirección. www.movilízate.org Una vez hayamos accedido a ella, encontraremos el listado de ofertas que se encuentran activas, junto con un mapa donde poder localizarlas con mayor precisión. A continuación, podemos observar un espacio destinado a la publicación de noticias relacionadas con el proyecto. Desde Movilízate solicitamos a las entidades adheridas, de manera semanal, toda aquella información que consideren de interés sobre las acciones que lleven a cabo. En la parte superior de la misma página principal podremos encontrar un listado con todas las entidades adheridas al proyecto, organizado por provincias, junto con una breve descripción y sus correspondientes enlaces a sus páginas web y redes sociales. Una vez hemos ojeado a la página principal de nuestra web, vamos a entrar a la plataforma para registrarla. Para registrarse como nueva entidad del voluntariado, deberemos acceder a través de la pestaña Regístrate, que encontraremos en la parte superior derecha de la página de Movilízate. Una vez aquí, nos solicitará datos de nuestra entidad como nombre, una breve descripción, correo electrónico, CIF, teléfono, dirección postal y de sus redes sociales y datos de la persona de referencia de la entidad. De igual manera, podréis observar un espacio reservado para incorporar el número de registro de alta como entidad de voluntariado. Recuerda que este registro es necesario para desarrollar acciones de voluntariado dentro de nuestra entidad. En caso de no estar dado de alta, podréis solicitar este informe dentro de la página web de la Consejería de Bienestar Social. Para acceder al portal de Movilízate, solo tendremos que dirigirnos a la pestaña Acceso a Entidades, donde insertaremos nuestros datos de acceso, correo electrónico y contraseña. La página de Inicio, como veis, es muy intuitiva. En ella aparece un mapa con todas nuestras ofertas activas en ese momento. En la parte izquierda de nuestra página encontraremos diferentes pestañas como Inicio, Inscripciones, Ofertas, Mapa y Ayuda. Si pinchamos en la pestaña de Ofertas, veremos que se desglosa en dos apartados, vigentes, en las que encontraremos un listado con todas las ofertas que tenemos activas o finalizadas, que serán aquellas ofertas que ya han finalizado. Si lo que queremos es publicar una oferta de voluntariado, nos dirigiremos a la pestaña Nueva, que encontraremos en el apartado de Ofertas vigentes. En este apartado se solicitará información referente a la oferta que se desea publicar. Persona en siglas por protección de datos, categoría a la que pertenece la oferta, número de voluntarios demandados, temporalidad de la acción, fecha de inicio, fecha de finalización, número de horas por día y horario a seguir, dirección donde se desarrollará el voluntariado, objetivos a cumplir en el desarrollo de la acción, el perfil del voluntario que buscamos, una breve descripción de la acción a llevar a cabo y, por último, las competencias que ha de desarrollar el voluntario para la adquisición de los aprendizajes ligados a dicha acción. Estas competencias estarán divididas en tres grandes grupos, instrumentales, interpersonales y sistémicas, en las que picaremos aquellos aspectos que consideremos que van ligados a nuestra acción de voluntariado. Una vez completado, solo tendremos que pulsar guardar y en un periodo no superior a 24 horas la oferta será revisada y aprobada por el equipo de Movilízate. Una vez aprobada la oferta, se envirá un mensaje automáticamente a todos los voluntarios activos de Movilízate. Así de sencillo, recordad que cada una de las ofertas tendrá un código que hará más fácil y que podéis localizarla en cualquier momento que necesitéis. Cuando el voluntario se inscribe a la oferta, la entidad social recibe directamente un mensaje a través de su correo electrónico avisando de esta situación. Este mensaje contendrá toda su información personal, contacto y código de la oferta en la que está interesado. Desde Movilízate recomendamos no demorar en más de cinco días el contacto con el voluntario interesado para el correcto funcionamiento del proceso. Una vez que hemos contactado con el voluntario y decidimos aceptarle para la oferta, deberemos modificar su estado a aprobado a través de la pestaña Editar. Desde ese momento, el voluntario ya podrá comenzar a trabajar en la acción de voluntariado. Existen dos motivos por los que la acción de voluntariado puede finalizar. Bien por llegar a la fecha de finalización de la oferta o bien por la decisión de baja unilateral del voluntario, ya sea por motivos relacionados con el voluntario o con la entidad. En el caso de que se haya llegado a la fecha de finalización de la oferta, de manera automática se le enviará al voluntario un cuestionario de satisfacción con preguntas de carácter general. Una vez contestado y enviado por el voluntario, llegará a través de un correo electrónico un aviso a vuestra entidad de que esta acción se ha llevado a cabo. En ese instante, de manera igualmente automática, se les pedirá un certificado en el que aparecerá toda la información de la acción que se ha llevado a cabo, junto con las competencias que ha desarrollado en su acción de voluntariado. Este certificado tendrá el sello de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el de vuestra entidad. Como decíamos anteriormente, también existe la posibilidad de que por parte de la entidad o del voluntario se decida finalizar la acción antes del tiempo establecido. Para ello, podremos modificar el estado del voluntario a través de la pestaña Evitar a baja y nos dará la opción de que, como entidad, podamos valorar todas aquellas competencias ligadas a dicha acción del voluntario. Si a lo largo del proceso de cualquiera de estas acciones surgiera algún tipo de duda, podréis acceder al apartado Ayuda, en el que vienen detallados todos estos pasos que hemos explicado anteriormente. Así de simple, recordad que estaremos encantados de asesoraros en todo aquello que podáis necesitar a través de nuestro correo electrónico o nuestro teléfono. Así que, ¡nos vemos en Movilizate!